Aplausos Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias, a poco towards este lado! ¡SF recreo! ¡Gracias! 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 ¡Gioga, gioga, Francesco! ¡Gioga, Francesco! ¡Arriba! ¡Coracio, Francesco! ¡Sol! ¡No know you got me together! ¡Agis, y'all! ¡Nar Authority, y'all! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol a ti! ¡Golt! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡GO! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Stop there! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ay, �iggi! ¡Ali, ¡ cycle! ¡Hay alguien! ¡Creén unطamento stolto dequarter! ¡Yazneod panelists! ¡Ay! ¡Keep it! ¡Señaba, societal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gu�뻿! ¡Hungrate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!